Hemos venido aquí a exaltarte, te pido que derrames del cielo, lluvia de gracia, lluvia de fuego. Hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí a exaltarte, que pedimos, yo te pido que derrames del cielo, tu presencia es lo que yo anhelo, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, adorame, Espíritu Santo, adorame, hoy quiero sentirme, quiero sentirme, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, adorame, Espíritu Santo, faltísame, quiero sentirme, ay, sentirme más que nadie. Hoy quiero sentirme, aleluya. Y es que tu fuego me toca, tu ser me transforma, tu fuego me quema, tu ser me recuerda, pero es tu ser la que me hace lanzar, que tu ser me recuerda, pero es tu ser la que me hace lanzar, que tu ser me recuerda, 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 tu ser me recuerda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que cuando estamos sin fuerza, cuando le decimos al Señor, no puedo más, cuando le decimos al Señor, ya no voy más. Usted lo ha experimentado, que el Espíritu Santo, aleluya, toma ventaja de tu situación, que la presencia se hace palpable y la presencia se hace más fuerte. Cuando tú dices yo no puedo, tú dices yo no puedo, pero el Espíritu Santo me dice, no estoy contigo, tú dices no tengo fuerza, y el Espíritu Santo me toca por el clima, me toca por el clima, me toca por el clima, me toca por el clima. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 yo soy portadora de la unción, yo, 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 sí, sí, ay, es que yo tengo un pasado ovejo, ay, es que Dios se olvidó de mí, pero mira, yo, 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 yo soy portadora de la unción, yo, 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 aunque el diablo diga lo contrario, pero yo, 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 yo soy portadora de la unción del santo, y si yo porto la unción del santo, eso se va a reflejar en mis amigos, eso se va a reflejar en mi familia, porque yo tengo la unción, 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 yo tengo la unción. ¡Vamos! ¡Vamos! Tu fuego me enojó Tu fuego me quema Y destrucción Pero trasleta Tu fuego me enojó Tu fuego me quema Tu fuego me quema Pero eres tu unción Necesitamos cultos como estos Cultos como estos Donde le damos la libertad A la unción del Santo Que haga lo que quiera 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 Porque aquí está él Aquí está él Aquí está él Recibo 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 Tu fuego me quema Tu fuego me quema Tu fuego me quema Tú estás Tú estás en este lugar Venimos a provocar Tu fuego A pedirle A pedirle Que se manifieste tu fuego Tu fuego Si ya está encendido ¿Quién ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así mismo de pie Acompáñame a la palabra del Señor Acompáñame a la palabra del Señor En Jeremías Capítulo 18 Que digan ¿Quién lo va a pagar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.